Una pregunta, ¿han visto a Naruto Club? No lo veo. Soy Paula. Soy Viviana y no lo he contado, no importa quién le albuce, yo voy a ganar aquí. Vamos a hacer una cosa, por favor, un poquito más para adelante, más para adelante, más para adelante tú también. Primero, vamos a escuchar los nombres para que el jurado los califique. Pamela Oliva. Pamela Oliva, ahí trae su porra Pamela Oliva. ¿Cuál es tu nombre? Paola. Paola Muñoz. Paola Muñoz, para los señores del jurado. ¿Cuál es tu nombre? Auri Córdoba. Auri Córdoba. Un fuerte aplauso, por favor, para las tres chicas. Una vuestecita para que también ellas la disfruten y la gocen acá con nosotros. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. ¡Ey! ¡Ay, qué pasa! Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias por su participación. Pasen por allá, por favor. ¡Espidámoslas con un fuerte aplauso! ¡Gracias! Y esto continúa. No crean que ya se acabó. Así es que, por favor, recibamos a la próxima participante. ¡Ánimo! Y viene corriendo con mucho ánimo. ¡Un aplauso! ¿Qué personaje eres? Soy Sakura Kinomoto de Sakura Carcaptor. ¡Un fuerte aplauso! ¿Cuál es tu nombre? Silvia Arana. Silvia Arana, señores del jurado, para que la puedan calificar. Me imagino que también tradicionalmente vas a dar una vueltecita. ¿Qué te parece?